Buenos días familias, bienvenidos a un nuevo vídeo, espero que estéis pasando buen día. Por aquí son las 10 de la mañana y ya estuve desayunando, me he activado, me he cambiado, me he arreglado un poquito y nos vamos a poner manos a la obra, que hoy vamos a hacer una rutina de limpieza rápida, superficial, para tener la casa recogida bien ordenada, pero no esmerarnos mucho ni dedicarnos mucho tiempo a la limpieza. Y pues eso es lo que quiero hacer hoy, ahora por la mañana, un ratito, que me tengo que encargar, tengo que poner una lavadora porque tengo el cesto de la ropa, como ya veis, que ni cierra bien. Se me ha acumulado la ropa estos días porque he estado con placas otra vez, vaya las tengo, y total, he estado malísima, me he tirado dos días con 39 y pico de fiebre, vaya súper mal. Total, pues no he tenido ganas de hacer nada, pues ha hecho las cuatro cosas, ha hecho la compra, total. Pero eso de poner lavadora y así más a fondo, pues eso pues lo suelo hacer yo. Entonces, pues se me ha ido acumulando la cosa y pues bueno, hoy ya estoy mejor, menos mal. Aunque tengo la garganta todavía, las amígdalas inflamadas, pero por lo menos fiebre ya no me dan y ayer tampoco me dio, que eso ya por lo menos es un alivio porque la fiebre es lo que hace que se te quede el cuerpo fatal, que no te das ganas de nada, total. Pues eso, tengo que, bueno, debería de poner dos lavadoras. Pero ahora ya no sé por vuestras ciudades o por vuestros pueblos, pero ya ha llegado el frío, ha llegado la lluvia y ya la ropa pues tarda bastante en secarse. Yo tengo la secadora, pero mientras menos la ponga mejor, aunque ya va a ser falta ir poniéndola porque me gusta más que la ropa se seque a lo natural, no metiéndola en la secadora y también a veces encojo un poco, la ropa se deteriora. Pero total, pues eso, debería de poner dos lavadoras. Voy a poner una y la voy a tender. Ahora no la voy a poner porque voy a salir, ahora cuento dónde vamos a ir. Y por aquí tengo ropa que papá recogió anoche del tendedero, la que tenía limpia y la dobló y me la puso ahí para yo ahora ordenarla y ponerla en su sitio. Después por aquí me tengo que encargar del cuarto de mi niña, que tengo la cama sin hacer y por ahí tengo que recoger los libros de ayer, que ayer por la tarde estuvimos haciendo, bueno, pues lo que hacemos todos los días. Los que estéis por aquí, pues ya lo sabéis, nuestras fichas, nuestras cosillas, cuentas de coloreadas, a todas las cosas que se hacen con los niños y pues las dejamos ahí y no las pusimos en su sitio. Después por aquí tengo que ordenar mi cuarto y poco más, quitar el polvillo un poco a las mesitas y eso. Ahora las veré a ver cómo están. Bueno, pues eso es lo que quiero hacer. Una cosilla así en rapidilla, que son las 10 de la mañana, no sé si lo he dicho. Y ahora para las 11 y media, las 12, quiero salir, que he llamado a mi madre para que vayamos aquí a un supermercado que hay muchas cosas y, bueno, al Let's Family o el Family Cash, Family Cash creo. Yo siempre digo Let's Family, no sé por qué, y eso es una marca de cosas de niños chicos. Total, pues eso, vamos a ir al Family Cash y que me quiero traer un radiador de estos así... No es un radiador, bueno, sí, un calefacto de esos que no echa aire, lo que tiene son las dos farillas esas que te da calorcito para ponérmelo ahí en el escritorio que por las noches cuando me pongo ahí a editar o a hacer lo que sea en el ordena pues ya va siendo frío y ya necesitamos calorcito. Así que quiero un de esos. Después allí ponen todos los años una decoración de Navidad preciosa. Y os lo voy a enseñar así por encima. Y también quiero el... no sé si os dije en otro blog que tengo el jarroncito este que lo compré en Tiger, me salió a 2 euros, súper barato. Y pues la tienda esta de decoración que yo siempre voy de aquí del pueblo pues estuve, me dieron que me llevara el jarroncito para montarme un arreglo floral así en chiquitito. Y pues me quiero llegar a la tienda, que ya que esa tienda la ponen de Navidad. Eso sí que es para verlo, eso sí que merece la pena ir a esa tienda. Monísima, preciosa, vaya, lo que diga es poco. Y si vamos ahora os enseño un poquito, vais a ver la monería y los árboles que ponen. Madre mía, es que eso es precioso, eso es para traértelo tal y como está tu casa. Y pues eso, queremos ir allí. Total, a ver un poquito, a dar un paseo mientras sale la niña del cole y a dar, a ver un poquito de decoración navideña que yo ya tengo muchísimas ganas de Navidad. Dije que iba a montar el árbol este fin de semana pasado, pero no he pedido el árbol, que lo iba a pedir por internet. Así que este, mañana creo, pues mañana creo que voy a... que vamos a ir a Leroy Merlin, porque los he estado viendo allí. Yo lo iba a pedir por Sklum, creo que era, por alguna página o así. Pero prefiero ir a la tienda, verlo allí montado, ver que tenga... porque yo quiero que tenga espesor, que sea bastante espeso la rama, que cubra bien, que no se me quede así muy pobre el árbol. Y pues, quiero, prefiero verlo en la tienda. Total, que Leroy Merlin lo he estado viendo por la página y hay algunos que son muy monos, pues queremos ir a verlo. Así que mañana a lo mejor vamos y os hago un vlog con nosotros todo el día por ahí, que si vamos pues iremos a Sevilla capital y pues ya pasearemos por allí. Total, veremos cositas y vamos a un vlog del día con nosotros por ahí. Y pues eso, y quiero ir a ver decoración navideña, que no había montado el árbol, total, quiero ver algunas cositas que ya quiero empezar a montar la Navidad, porque es que quiero ya empezar a montarla. Y después quiero poner un Belén también, que nunca he comprado un Belén. Total, bueno, no me voy a enrollar más charlando, porque si no ya llevo 7 u 8 minutos charlando, siempre me pasa lo mismo. Y también otra cosa, ya mismo cuando llegue diciembre empezamos con los vlogmas, que son vlogs diarios de Navidad. Haremos juegos navideños para los niños, manualidades navideñas también para hacer con niños, recetas navideñas, galletitas navideñas decoradas de Navidad, la casita de jengibre, total, muchas cosas. Y nuestro diario en Navidad en familia. Y pues eso, en diciembre empezaremos con los vlogmas. Así que, total, yo estoy ya deseando de que llegue diciembre. ¡Qué ilusión me hace! Y bueno, no me enrollo más, que ya lo he dicho una vez, me voy a poner a recoger y hacer las cosas que tengo que hacer. Y nos vamos, que tengo muchas ganas de salir a dar un paseo. Lo primero que voy a hacer es poner la lavadora, creo yo, para que se me termine antes de irme y poderla dejar tendida. Así que, voy a poner la lavadora, que mirad cómo tengo el cesto, lo tengo llenísimo, que como ya os he dicho, se me ha acumulado un montón. Allí puse una lavadora y la recogí papá por la noche, pero es que tenía el cesto que daba miedo verlo. Total, así que, ¡vamos al día! ¡Suscríbete al canal! 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 Pues ya que he terminado con los quehaceres que tenía hoy que hacer, que por cierto tengo que planchar que tengo el bombo de la ropa hasta arriba, pero bueno, eso será esta tarde, si me da tiempo, pues me voy ya para la calle, que son las 12 y 10, al final un poquito más tarde, pero bueno, desde ahora hasta las 2 que sale mi niña tenemos tiempo para ver cositas, dar un paseo y despejarnos un ratito. Así que voy a recoger a mi madre y ahora les enseño las cositas de la tienda donde vamos a ir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sing choirs of angels Sing in exultation Sing all you citizens of heaven above Glory to God in the highest Come let us adore Him Come let us adore Him Come let us adore Him Christ the Lord All the Word of the Father Now in flesh appearing Come let us adore Him Come let us adore Him Come let us adore Him Christ the Lord Come let us adore Him 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 Es que es monísima la bolita. Y la vi allí, que las tenía puestas al árbol. Digo, uh, esta me llevo yo unas cuantas. Y me he cogido seis, que son las que tenía allí puestas. Tengo por aquí tres. Nada, haciendo el gamba. Y otras tres. Bueno, pues seis. Por aquí tengo las seis, ¿veis? ¿Vas a pintar? Espérame, espérame un momentito. Por aquí tengo las seis. Y por aquí, mi niña, que es que está deseandito ya de empezar a pintar. Porque la primera tienda que fue, pues, estaba esto, que es una monería. Mirad, ten cuidado, que se lo vamos a enseñar. Este es muy de color. Voy. Es esto de madera, que es un reno. Y pues trae su de hecho de colores, ¿veis? Aquí su tirita así, con cinco colores, para pintarlo. ¿Todo el centro ese le vas a pintar de negro? ¿Sí? Mira cómo lo está pintando mi niña. Ten cuidadito, despacito, para intentar salirte lo menos posible, ¿vale? Yo sabía que le iba a encantar. Eso lo iba a guardar para más para adelante. Digo, cuando llegue diciembre, pues ya empezamos a hacer las actividades de Navidad. Pero la he visto, yo lo iba a poner así en algún sitio, pero lo vio total, que lo quería coger. Así que es imposible que no lo coja. Después, también de Led Family, me he traído las velitas estas, que son monísimas. Mira, le voy a dar la vuelta para que lo veáis bien. Mira, son tres iguales, así doradas, pero de diferentes tamaños. Que yo las quiero poner en un sobremantel de esos que tengo. ¿La pongo aquí? Sí, pues aquí en el ladito, mientras termina. Lo quiero poner, o pienso que lo voy a poner ahí, en un sobremantel. Y, pues, les quiero poner las tres velitas así. Eso ahí, en el recibidor, creo que lo voy a poner. Y después, pues, hemos comprado también el calefactor este. Porque, bueno, ya les estuve explicando antes por qué quería el calefactor. Y, pues, este es el que me he cogido. No sé cómo saldrá, es que tampoco hubiera otro. Yo quería uno Phillip, pero no lo había. Pero vaya que tiene buena pinta, calienta bien. Yo ahora ya lo he incendido, lo he estado probando. De todas formas, tiene dos años de garantía. Así que si le pasa algo, hombre, dos años, pues, está bien. Y este, pues, lo quiero para eso. Para mi escritorio, que por la noche me siento a evitar. Cuando mi niña se duerme, ¿qué ha pasado? Se ha pintado un poquillo el rey. ¿Qué? Eso, no pasa nada. Ahora voy para allá, a ver cómo está. Ten cuidado que se vaya a derramar. Lo he podido abrir. Lo he podido abrir. Tráete una toallita y ya la tienes aquí para limpiarte. Tráete el paquetito entero. Mejor. Porque vas a tener que ir por más. Y, pues, eso, mirad. Un radiador básico. Y, pues, nada, aquí para dar vuelta. Yo es que no he tenido nunca un radiador de estos en mi casa, en verdad, creo. Yo lo que tengo son los de esos de ventilación, que los tengo en el cuarto de baño. Para cuando nos bañamos, ponernos, ponerlo calentito. Ya viene ya con su toallita, más feliz que todas las cosas. Y, pues, ya está. Y esto, pues, no lo he tenido nunca. Entonces, pues, eso, ya tengo ese. Iba a coger lo que os dije, los radiadores. Pero tampoco había uno que me convenciese. Y como ahora llega el Black Friday, pues, la verdad que ya me había esperado. Porque por un par de semanas o por una semana y poco que queda, pues, me espero. Y ya me los compro allí. Y, pues, hombre, ahorro un dinerito. Que la verdad que está muy bien. Voy a apagar la estufa porque ahora tampoco es que pegué... Vaya que con el calorcito que he hecho hasta uno... Antes lo puse. Estábamos aquí tumbados. Lo puse y nos íbamos a quedar aquí durmiendo. Porque es que con el calorcito y tumbadito en el sofá... Pero digo, no, no, que como durmamos la siesta después por la noche para acostarte... No te duermes. Total, pues, creo que eso es lo que he comprado así de... De cositas así para enseñaros. Por cierto, eso es otra cosa. ¿Os gustan los calendarios de adviento? Os leo en comentarios. Y ya os lo estuve comentando en otro vlog. Total, que anoche estuve viendo unos cuantos que ya están sacando las marcas de maquillaje. Los calendarios ya para Navidad. Y, pues, anoche estuve mirando uno que lo iba a pedir. Pero digo, voy a mirarlas todas primero y la que más me convenga, pues esa coger de mi niña ya he visto cuál es. Les va a encantar. Y tengo que coger el mío porque este año no me quedo sin calendario de adviento. Así que ya os lo enseñaré cuando lo tengamos. Ya son las 7 de la tarde y aquí seguíamos en el sofá sentada. Yo me he puesto el pijama por arriba porque tenía un frío increíble. Nos pusimos esto, el calefactor este lo hemos tenido puesto desde las 6 o cosas así. Y nos ha dejado a las dos aquí en el sofá todo a morrar, que es que no teníamos ganas ni de levantarnos. Porque con el calorcito queda tan bueno, es que te quedas a morrar. Yo estaba ahí pegando cabeza, medio dormía. Y la niña igual dice, mamá, el calorcito me da un sueño. Digo, sí, a mí también. Total. Y bueno, mi niña está por ahí, que dice que ella es la maestra. Y ahí está, con sus hojas y sus lápices, haciendo sus apuntes y sus cosas. No, todas, todas. ¿Todas las has cortado? Porque se van todos los niños a la playa. ¿Onda? Los que no han venido, pues mañana. Ajá. Se van a la playa. Vaya, qué suerte. Pues yo a la playa no quiero ir porque ahora hace mucho frío. No, que solo son esas niñas. Ah, tu niña, ¿no? No, las niñas de otra mami. Eh, aclaro. Que este es el cole. Ah, es verdad, que es la maestra. Total. Bueno, pues yo voy a meter a Gabriela dentro de nada a la bañera. Y pues me voy a poner a hacer algo de comer. Que voy a hacer los bocaditos de huevo. Que la última vez que dije que lo iba a hacer, al final no lo hice porque no me dio tiempo. Y pues voy a poner bocaditos de huevo, que ya llevo bastante tiempo sin hacerlo. Por lo menos dos semanas o cosas así. Y a mi niña le encantan y a nosotros también. Y pues es súper rápido, sencillo y están buenísimos. Y pues lo que lleva es huevo y jamón y yo y queso, no tiene mucho más. Chicos, mira lo que tengo. El chupe de recuerdo. Mira, que tiene su chupe de recuerdo de cuando era un bebé. Mira, que pone en el pupi. Gabriela. Mira, que bonito. Es mi chupe de recuerdo. El otro día lo encontró. Yo no sabía ni dónde lo tenía. Pero eso no se pone. ¿Eso se pone? ¿Se pone el chupe? Eso es lo que me hace falta ya, vaya. Que coba el chupe también. ¡Chupe! ¡Ay, mi pupi! ¡Ay, mi pupi! ¡Chupe! Vale, cógelo para tu muñeca, pero que eso no se pone. Que el plástico ese está gastado. Te lo expliqué el otro día lo que pasa con el plástico, ¿a que sí? Te lo expliqué o no te lo expliqué. Esto es más grande y yo no me lo creo. ¡Ah, pero ahora mismo que se desprende y te ahoga! Pero, chupe, ¿de dónde la ha sacado otra vez ahora? ¡Ay, mi juguete! Que te la había guardado. ¡Mamá mía! Ahora tienes... ¿Tú cuántos años tienes? Oye, recuérdame lo que no nos acordamos. ¿Cuántos años tienes? Cuatro. Cuatro. ¿Y vas a cumplir dentro de dos meses cuánto? Cinco. ¿Y las niñas con cinco años tienen chupe? ¡Ay, por Dios! Lo soltó antes de tener tres y casi a los cinco lo va a comer otra vez. Ya se le ha pasado. Menos mal, ya no hay chupe. ¿Me vas a ayudar a hacer la comidita? Que te voy a hacer los bocaditos de huevo. ¿Quieres? O no, o menos no. ¡Que sí! ¡Venga! ¿De cómo vamos a sacar las cosandas? Pues eso, lo que estaba diciendo. ¿Qué? Voy a poner los bocaditos de huevo y pues mientras que los hago, la baño. La verdad es que los tarta que es para un día comprar en el mercado. No sabes que las tartas son para los cumples. ¿El qué? Que papá ha comprado traído una tarta, ¿no? Pero eso es para los cumples. No, solo para los cumples, no. También, si se nos apetece, también podemos coger una tarta, ¿qué sí? Pero te digo algo, abre ese cajo porque le sigas abierto lo que está el de huevo. ¿Qué tenemos? Espera, que voy a sacar los huevos, que tengo el frío abierto. No, soy de chocolate. ¿El qué es de chocolate? Ten cuidado, se me vayan a caer. Abre ese cajo. ¿Pero el qué? ¿El qué tenemos ahí de chocolate? ¡Ah, los bombones! Que el otro día estaba yo malita, con lo que he dicho de las placas, y me trajo mi niña y papá, que fueron a Mercadona a hacer la compra ellos, me trajeron una caja de bombones, una caja roja, para que me pusiera buena pronto. Ya me la ganas que tenía yo de bombones. Pero ya después sí, está riquísimo, la verdad que las cajas rojas esas están buenísimas. Vale, cuando se den mi reino. Ya tenemos por aquí a mi ayudanta, mi ayudanta, que me está pelando el huevo, dice, mira el huevo. Esto es más grande. Espera, anda, que tengo que abrir este para que no le caiga la mejilla esa que la has echado ahí. Un gran mejilla. Mira el huevo, que le cabe. ¡Oh, qué niña! Venga, abre, abre cómo parte el huevo. Venga, ahora se mete los dedos. ¡Muy bien! Y a la bolsa, que te la he puesto ahí cerquita. ¡Muy bien! Venga. Es que lo huevo. ¡Muy bien! Un poquito de... Azúcar. Azúcar no. ¿Eh? Sal. Sal. Muy bien. Ahí. ¿Y eso cómo se llama? Pimienta negra. Mira, te enseño cómo va uno, ¿vale? Y tú ya sigue con los demás. Mira, a ver, se le echa así bastante quesito. Que mientras más tenga, más bueno que más. Vale. ¿Así? Ahí, muy bien. Un poquito más. Y ahora la lonchita, digamos, yo que esto se lo tengo que cortar yo. Porque va en trocitos chiquitos que hay que cortarle con las manitas, ¿vale? Ya tenemos niñas bañadas y los bocaditos terminados. Que han terminado hace nada. Todavía queman. El tiempo más o menos de bañarlas. Y los tenemos listos. No os podéis imaginar ni lo bien que huelen. Mira. Mira cómo han salido. Es que están riquísimos. Vaya, espectaculares. Mira cómo sale. Se nota cómo sale el unito. ¡Qué bueno! ¡Qué bien huele! Y aparte de esto, pues nos vamos a poner un trocito de pan. Que eso lo solemos hacer casi todas las noches. Nos cogemos... El pan nos gusta. ¿El pan te gusta? Pues nos cogemos un bollito. Y vamos a hacer la mantequilla. ¿Tú qué quieres con el pan? ¡Mantequilla! ¿Mantequilla quieres tú? Sí. ¿Y ya está? Yo la mía. ¿Tú gustas la tuya? Sí. Y tú la tuya. Genial. Pues genial. Necesitamos el día... Y yo sobrazada. Que me encanta. Pues esa es nuestra cena de por la noche. Y esto es nuestro poco como todo. Todos no, porque papuquilla hay que dejarle, ¿no? O no lo dejamos ninguno, ¿no? A la gargisilla. Sí. Bueno, pues por aquí dejamos el vídeo, porque ya poco más va a dar día hoy. Así que, si os ha gustado, darle a me gusta. Suscribiros al canal si todavía no te has suscrito, que me encantaría tenerte por aquí. Y nos vemos el próximo día. ¡Adiós!